Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte, y es en este su canal, donde encontrarán lo mejor de lo mejor, transmisiones, entrevistas, los mejores comentarios, y este canal, ¿cómo se llama? Sí, ustedes lo saben, La Mechita, muchachos, recuerden, lo mejor aquí, entregamos premios, además, los premiamos, que a ustedes tanto les gusta, recuerden, el sábado en la transmisión América Envigado, entregamos dos camisetas más para nuestros seguidores, que siguen también a TQ, a la tienda Pasión Americana, María Antonio Scandi, al grupo para hinches de la América de Cali, ustedes pueden ser los próximos, regálenos un me gusta en este video, me gusta, me gusta, me gusta, compartan el video, compartan el canal, y sigan nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, ¿cómo siguen Andrés Sarmiento y John García? Andrés Sarmiento con una carga, sobrecarga muscular, que ustedes saben, que de verdad Andrés Sarmiento ha sido bien reemplazado, pero hace falta, es un jugador que hace falta, y John García también, ya, son jugadores que de verdad le hacen falta al equipo, John García, con un problema lumbar, en un choque, y que vienen trabajando. Pues bien, hoy habló el doctor Carlos Muñoz, médico de la América, galeno del equipo, sobre ambos casos, y habló con Campanas Díaz, con David Anaya, damos el crédito a nuestro amigo David, y les voy a poner lo que digo, porque habló de cositas muy importantes, y de un trabajo que se está haciendo en América, también preponderante para el buen nivel que tiene el equipo. Ya regreso con ustedes, vamos a escucharlo. ¿Cómo funciona el tema médico acá? Sí, claro, están los fisioterapeutas, están los kinesiólogos, está Mirta, está Marvin, están los cancheros, absolutamente todos nos apoyan y nos aportan en este sentido. ¿El balance del equipo hasta, bueno, digamos ya sexta fecha, ahora ya estamos a puertas físicamente, y en la salud que, mitad de nuestros jugadores, ¿cuál es el balance, profe? Muy bien, por fortuna, y comparativamente con semestres anteriores, únicamente tenemos un departamento médico de dos jugadores, el primero de ellos, Sarmiento, lo estamos manejando con una lesión muscular, y estimamos que para, no mañana, pero el siguiente encuentro, ya lo vamos a tener a disposición. Y el segundo jugador que está con nosotros, una molestia a nivel lumbar, y estimamos que pueda estar ya avalado en la próxima semana, si nos tolera trabajo, trabajo de impacto, hasta ahora ha hecho trabajito de bicicleta, ha hecho en elíptica, y la molestia a nivel lumbar, de manera importante. Profe, uno lo que ve desde afuera, es que no hay afanes en estos procesos de recuperación, que nos estamos tomando los tiempos debidos, y que si hay que tomarse un día más, no hay ningún problema. Tenemos una nómina, no corta, pero que no resiste tener bajas largas. ¿La paciencia de eso en estos momentos es una clave? Son seres humanos, como tales, y así sean deportistas de este rendimiento, difícilmente van a cicatrizar antes de lo que se está dando. Obviamente nosotros les exigimos, y intentamos tenerlos en el campo de manera más precoz, más oportuna, más rápida, pero conservando esos tiempos de cicatrización, de reparación, de renominación, y lo que tú dices, evitando que vayan a recaer por la normalización. Profe, ¿qué es lo que más hay que cuidarle a estos muchachos? Depende, digamos, de las edades. Con los, digamos, viajaguardia, dian, lucho, los más veteranos, hay unos trabajos específicos, con los más jóvenes. ¿Cómo funciona el tema? ¿O todo el mundo aquí es por igual a la misma raza? El ideal es que tengamos individualización, que son uno de los principios del entrenamiento. Por fortuna, con el cuerpo técnico y el preparador físico, ya les contamos, y de hecho los mayores de 30 años, a ellos se les debe manejar con la aplicación de carga de manera diferencial, y eso es lo que hace la diferencia, valga la redundancia. El buen momento deportivo, el buen inicio de temporada, redunda obviamente en la mente, en la psicología del jugador, y eso de rebote va en lo físico. Supra atento, realmente debemos tener... ¿Supra qué, perdón? Psicológicamente. Gracias. Sistema nervioso central. Si los tenemos en muy buena condición, si los tenemos contentos, felices, animados, pues eso, obviamente eso repercute en el entrenamiento. Profe, usted 25-7, o sea, ha sido muchacho de estos, le pasa un dolor de muela a las 11 de la noche. ¿Él tiene que acudir al odontólogo personal o todo con el profe, con el médico del equipo? Si es odontología, odontología, pero estoy a disposición, y solo hay un tiempo, una horita, que aprovecho para descansar, entre una de la mañana y dos. Ahí no nos molesta nadie. Un saludo a la hinchada, por favor. Un abrazo a todos, bendiciones. Profe. Gracias. Bueno, muchachos, escuchábamos al médico Carlos Muñoz, dando un buen parte del tema de Andrés Armiento, que estará listo para el próximo partido, si Dios quiere. Viene evolucionando muy bien. Y en el tema de John García, ya está haciendo trabajo de bicicleta, ahora lo pasará en elíptica, y la próxima semana estará con impacto. Yo creo que los dos jugadores podrían estar en el partido ante Santa Fe. Recuerden que son casi 15 días de descanso y de trabajo los que van a tener. Ahora bien, qué cosa tan importante lo que habló el médico Carlos Muñoz y el trabajo que se está haciendo con este América. Y se nota de esperar a los jugadores a que se recuperen bien, no de pronto precipitar sus regresos, adelantarlos. Miren lo que hablaba del trabajo especial que se le hace a los jugadores mayores, el trabajo psicológico. O sea, son muchas cosas las que en América han cambiado. ¿Ustedes recuerdan el año pasado, a esta altura, cuántos lesionados teníamos ya? Se me distiempa los dientes. Entonces, el cuerpo médico de América lo está haciendo muy bien. Excelente nota. Damos el crédito nuevamente a nuestro amigo David Anaya, que nos ha permitido utilizar sus audios y todo. Ya hablamos con el amigo de la casa y muy buena nota con el médico. Quiero leerlos. ¿Les gusta lo que está haciendo desde la parte médica? ¿Hacen falta o no García y también el jugador Sarmiento? Bueno, leo sus comentarios. Si les ha gustado este video, regalemos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Síganlo en nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Estampados TQ, síganlo en Facebook y en Instagram como TQCOP. 304-245-0776. Tienen la camiseta negra de la América Nueva. Tienen la camiseta de los 96 años. Corra roja negra, marcas, camisetas exclusivas, perdón, multimarca, impresiones en DTF y todo lo que quieran estampados. María Antonia Scandi, detalles, desayuno, sorpresa, cajitas, dulceras, flores, globos. En Bogotá, al 321-384-6396. Le dicen a Danilo que lo vieron acá y les dará grandes descuentos. La tienda Pasión Americana, 318-23-3376. Los atiende Sandrita. También hay descuentos para los que digan que lo vieron en La Mechita. Lo que quieran de la América de Cali y también del fútbol internacional y mundial. Llamen ya. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.